Ahora visitamos otro invernadero de Rosas, y es que esta zona es ideal para su producción. Aquí nos da la bienvenida el propietario. Pasen por aquí por favor, con las manos. Pasen por aquí por favor, con las manos. Pasen por aquí por favor, con las manos. Ahora ingresamos al área donde se cultivan las rosas. Estas se distribuyen a Lima, Arequipa, Tacna, Cusco y Cajamar. Esta ruta me ha sorprendido, me voy muy contenta con este precioso ramo de rosas rojas, hay de diversos colores hasta una verde. A tan solo unos pasos, contemplando la naturaleza, visitamos la granja de cuyes del señor Cayetano. Por esta zona, la crianza de este animal es muy común, así como en toda la región de Cajamarca. Nos encontramos ya en el galpón de cuyes, y nos encantaría saber cuántos cuyes cría usted aquí. Bueno, acá en este pequeño galpón hay más o menos 120, y en la parte de afuera también 120. Entonces, de verdad, nosotros estamos acá con el Cuy Raza Perú, que es el Cuy con el pelo corto. Y por acá, por este costado, tenemos el tipo 2, que es el Cuy también rojo con blanco, pero, como se llama, los pelos son más grandes. Entonces, de esa manera se califica también, como dice, se diferencia el tipo 1 y el tipo 2. Ahora continuamos nuestro trayecto, 3 minutos más en auto, y llegamos al mirador arqueológico La Cueva. Este se encuentra ubicado en el cacerío de Yusca Pampa Alta, a 3100 metros sobre el nivel del mar. Cajamarca es una bella ciudad de hermosos paisajes, y conforme vamos ascendiendo estas escaleras, podemos disfrutarlo. Aquí, la tranquilidad que nos brinda la naturaleza es especial. Podemos escuchar el caudal del río, trino de las aves, y el viento que mece de los árboles. El poblador de Lugar nos comenta que vienen realizando desde el año pasado la promoción de este interesante atractivo turístico, Así también reciben la visita de varios turistas. Si quieres visitarlo por tu cuenta, te damos el dato. Están a 15 minutos en auto, y a 45 minutos a pie, desde el puente El Cargo. A mitad del mirador se encuentra una cueva con algunos restos arqueológicos que al parecer habrían sido un cementerio de segundo entierro de niños, de la época pre-inca. Aquí la población viene dando valor y protección al lugar, dando a conocer a los turistas la importancia. ¡Qué hermoso! ¡Es el túnel de los fieles! ¡Interesante! En el mirador arqueológico La Cueva podrás disfrutar de estos increíbles espacios, como este interesante puente colgante. Nos encontramos en la plazolita de descanso del mirador La Cueva. Como podemos observar, sobresale aquí una pileta tallada en piedra, en granito. También por este lado de aquí está la tribuna, ideal para el descanso, para la conexión con la naturaleza y la observación de flora y fauna del lugar. Visiten el mirador arqueológico La Cueva. En 10 minutos en auto, llegamos a la parte más alta, para visitar el último atractivo turístico que conforma la ruta Yuscapampa, el parque temático de las esculturas gigantes. Este se encuentra en el caserío de Llanomayo. En este hermoso lugar, la Asociación de Escultores El Lirio de los Valles ha venido implementando desde el año 2015, esculturas gigantes en piedra, granito, que representan el proceso histórico de la cultura cajamarca. Su extensión es de 3 hectáreas, que comprende 3 etapas, pre-inca, inca y contemporánea. Acabamos de llegar al parque de las esculturas gigantes y hemos venido directo al restaurante. Hemos llegado cansados, estamos muertos de apre, así que vamos a disfrutar el rico plato típico que se ofrece aquí, el cul frito. Miren esta presa, está buenaza. Bueno, ya nos encontramos en el parque, para disfrutar y conocer lo que presenta la Asociación de Repente, las riquezas turísticas rescatando nuestra cultura de Cajamarca para el Perú y el mundo. Hoy van a conocer estatuas gigantes desde 2 metros de altura hasta 6 metros de altura en una sola roca. Esculturas que tienen desde 1 tonelada hasta 30 toneladas que pesan cada estatua. Hoy visitarán y conocerán y acompáñenme a conocer cada escultura para detallarles la historia. ¡Vámonos! En el parque podemos encontrar personajes que han destacado a través de la historia y representan las costumbres y actividades cotidianas de la población cajamarquina. Como por ejemplo, el Incatahualpa, el clon carnavalero, el chasqui, el pastor, la campesina, Miguel Arcángel, el escultor, el caballo de paso, el cajero cajamarquino, el chuncho, que representa la danza tradicional de Cajamarca. En el interior del parque también podemos encontrar espacios de esparcimiento, juegos para niños y miradores naturales, así como un restaurante, bodegas y áreas de bosques de pinos en donde se han instalado banquillas para el descanso. Dentro de la variedad florística se encuentran en lugar pinos de diferentes tamaños, cipreses, eucaliptos, alisos, entre otros árboles y plantas silvestres. Así que, ya lo sabes, en la ruta de Yushka Pampa podrás disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión, deleitarte al 100% con hermosos paisajes, al contacto con la naturaleza. Conocerás la historia, así como la gran riqueza agrícola y turística que posee nuestra hermosa tierra de Cajamarca. ¿Te atreves a visitarla? ¿Te atreves a visitarla?